México carece de una ley actualizada sobre el agua, acusaron los participantes en el programa en el Círculo de Justicia TV. Al analizar el tema, México, la crisis del agua y cómo enfrentar el futuro, así lo indicaron. No hay una ley actualizada del agua en nuestro país. La que nos rige es de 1992. Y todas las discusiones que hemos visto en la Cámara de Diputados y en distintos espacios no han logrado desembocar en una nueva ley. Entre muchas de las problemáticas que desembocan en la crisis del agua, mencionaron que el 50% de las plantas depuradoras están cerradas, que las reservas se encuentran sobreexplotadas, además de que hay pérdidas, fugas y robo del vital líquido. Entonces creo que es de verdad un tema muy complejo, es difícil de entenderlo, entran en juego demasiadas variables y entonces sí es difícil comunicarlo. En México, del total del agua, se usa 76% en la agricultura, 14% en las ciudades para el abastecimiento urbano, 5% para la industria y otro 5% para las termoeléctricas. Poder Informativo, Oscar González.